en esta oportunidad vamos a ver pasajes de las movilizaciones el día de hoy cientos de manifestantes marchan desde el cono norte de la capital peruana el día de hoy los autos convocados partieron desde el óvalo de zapayal también salieron desde calabahío van rumbo al centro de la capital peruana también en este lugar se encuentra el pintoresco chavito del 8 quien se ha sumado a esta marcha vamos a ver pasajes de este informe muy buenas tardes para todos los seguidores de la red nacional de prensa de provincia para todos los medios de comunicación alternativa que en estos momentos se están conectando a través de las diferentes páginas de noticias a nivel nacional estamos en estos precisos momentos en la ciudad de lima en donde podemos apreciar que ya se inició la marcha en contra del gobierno de Dina Boluart de esta marcha denominada la toma la tercera toma de lima por lo menos aquí ya en la ciudad de lima ya se ha empezado a marchar nos encontramos exactamente en el cono norte estamos en la avenida panamericana norte cruce con la avenida trapiche muy cerca nada más a primera de prueba al mercado unicachi y vamos a mostrar las imágenes en exclusivo en vivo y en directo a través de rnpp de red nacional de prensa de provincia y las diferentes páginas que en estos momentos están también conectados de manera simultánea por favor comparten la información porque es muy importante ya la marcha se inició por lo menos acá en lima porque en provincias ya la marcha se inició ya las manifestaciones se están tomando muchísima fuerza en huancabelique en ayacucho en arequipa en cusco en puno en el norte también en lambayeque en trujillo entonces vamos a mostrar las imágenes en vivo y en directo por favor es muy importante que puedas compartir esta información y también es muy importante que por favor nos puedas apoyar a través del yape para poder movilizarnos el día de hoy recuerden que nosotros somos medios independientes y no tenemos ningún tipo de financiamiento y bueno queremos estar presente es nuestra misión estar presente en esta manifestación y todo lo que se vaya a dar entonces por lo tanto recordemos que las vías los transportes se van a restringir entonces necesitamos movilizarnos y por eso le pedimos ayuda y apoyo a todos ustedes a través del yape o del plin 94 32 600 83 vamos con las imágenes para mostrar para que ustedes puedan ver en vivo y en directo lo que se viene suscitando a esta hora de la tarde en la ciudad de lima los manifestantes están en estos momentos caminando ellos vienen una marcha de sacrificio también desde el distrito de puente piedra que está muchísimos kilómetros más atrás y se van con dirección hacia el centro de la ciudad de lima ahora vemos también el resguardo policial ellos están en la parte de atrás a unos metros alejados de los manifestantes para resguardar la seguridad y la tranquilidad todo hasta el momento se está llevando con total normalidad y tranquilidad no hay ningún acto de vandalismo ni actos violentos ni enfrentamientos tampoco todo es una manifestación totalmente pacífica hay que resaltar bastante eso hoy miércoles 19 de julio del año 2023 siendo exactamente la 1 y 14 de la tarde estamos registrando estas imágenes en vivo y en directo a través de la red nacional de prensa de provincias a través de la página informativa El Indigente a través de Constitución Noticias a través de Kevin Angarín en la ciudad y la región de Ica Manuel Recortero de Pueblo en la ciudad-provincia de Cayoma en la región Arequipa y así esto se está compartiendo a nivel nacional en Ayacucho en Trujillo y todo eso por favor compartan la información la información es muy importante vamos a acá vemos la policía que está resguardando también tomando las fotos correspondientes no vemos ningún tipo de hostigamiento por lo menos hasta el momento ahí vemos y los manifestantes están trasladándose de forma pacífica un grupo importante a través de la Panamericana Norte estamos viendo que conforme van avanzando más peruanos se van adheriendo a la marcha recordemos que las manifestaciones pasadas también fueron así y cuando llegaron al centro de Lima hubo una gran cantidad sabemos que también están haciendo lo propio por la avenida Tupac Amaru y todos ellos con dirección hasta el centro de la ciudad de Lima donde va a ser el punto álgido y esperemos que esto se lleve con total tranquilidad es una manifestación una marcha pacífica y esperemos que la Policía Nacional del Perú en esta oportunidad no cometa los excesos uso excesivo de la fuerza represión detenciones arbitrarias imágenes que nosotros hemos compartido en las manifestaciones pasadas nosotros estamos siempre ahí en el lugar de los hechos vamos a conversar con una de las manifestantes para que pueda escuchar su manifestación señora ¿cómo está? muy buenas tardes convéndonos un poquito a pesar que se encuentra un poco mal de salud porque vemos que está ahí con su bastón ¿a dónde así está acá en la marcha? bueno vengo por convicción venimos desde luego a la zapallada somos integrantes de voces del pueblo venimos porque la corrupción y todo el sistema está podrido y la verdad la mayoría de los jóvenes se están yendo del país buscando una oportunidad ¿no? yo en realidad radico más de 30 años en Europa y todo lo que se ve aquí no se ve en ninguna parte del mundo es algo inaudito inaudito mira los policías se les respeta ¿no? porque es digno de admiración y todo pero acá no acá le preguntas a una dirección le mandan por ahí para que te pierdas entonces no se puede estar en un país así ¿no? por eso estoy saliendo a las calles a luchar por eso estoy saliendo a luchar por eso muchas gracias mis compatriotas muchas gracias bueno estamos bien estamos también mira la señora está con su muleta ya señora ya de avanzada edad pero aún así ella ha salido a las calles a manifestarse ¿no? ese es el compromiso que tiene para con su país ella vive radica 30 años en Europa como ya la acaban de escuchar pero sin embargo ha llegado al Perú está en el Perú y quiere que las cosas sean diferentes y por eso está saliendo a manifestarse de forma pacífica hay que resaltar bastante vemos acá un patrullero ahí vemos ahí vemos la policía también está costado ¿no? vamos a a seguir avanzando vamos a meternos en la manifestación y vamos a a sacar más declaraciones señora ¿cómo está? buenas tardes coméndonos un poco la manifestación luchando contra este gobierno luchando contra el gobierno señorita bueno vamos a avanzar no quieren dar declaraciones pero vamos a seguir avanzando vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo recuerda que estás viendo estas imágenes a través de la red nacional de prensa y publicidad buenas tardes ¿cómo está? madrecita coméndonos un poquito si seguimos luchando vamos a seguir hasta el último no nos vamos a rendir ¿desde dónde viene caminando? desde Ponte Piedra es bastante la distancia es el centro de Lima cansado cansado no acá no hay cansancio vamos a decir la lucha es fuerte y vamos a continuar no nos vamos a rendir porque este congreso no nos sirve para nada no nos sirve no nos representa por último ellos son vividores del pueblo del pueblo se viven ellos es uno de los congresos más desprestigiados totalmente qué pena me da pero lamentablemente vamos a seguir vamos a seguir hasta el último gracias ok muchas gracias muchas gracias vamos a seguir avanzando ahora estamos ya entre la intersección de la Panamericana Panamericana Norte y este Urbanización Los Olivos acá en Primera de Pro frente al Mercado Unicachi vamos a leer lo que dice atentamente acá Mundo Garde también presente Mundo Garde presente también Movimiento Político Cultural Mundo Garde de la Maestra Martina Portocarrero que ya en estos momentos ya lamentablemente tuvo que bueno falleció a raíz de una enfermedad pero vamos a conversar con sus integrantes ¿cómo están? buenas tardes comiéndonos un poco Mundo Garde también presente acá y suponemos que el espíritu el alma de Martina Portocarrero también está con ustedes acá en esta lucha si la Maestra Martina Portocarrero estuviera estaría liderando esta marcha para votar a todos estos asesinos y traidores coméntenos ¿desde dónde está viniendo caminando usted? estamos viniendo desde la punición Puente Piedra desde Puente Piedra y van ahí hasta el centro de Lima en esta marcha en una marcha sacrificio hasta el centro de Lima totalmente pacífico ¿ha habido algún tipo de sigamiento de parte de la policía o todo tranquilo o todo tranquilo hasta el momento? hasta el momento todo tranquilo todo tranquilo ok muchas gracias muchas gracias vamos a seguir conversando ¿qué tal cabrero? ¿cómo está? de Mundo Verde ¿cómo está? coméntenos un poco ¿por qué está ahorita en las calles en esta manifestación? bueno por el mundo sabe el pueblo peruano sabe que estamos gobernados por una corrupta que es la presidenta Tina Balbuerto que está saqueando al Perú y eso no podemos permitir porque el pueblo se ha levantado hoy día en esta marcha es a nivel nacional porque en otras ciudades ya la marcha está inclusive muchísimo más fuerte que acá en Lima claro empezamos más temprano bloqueando carreteras porque ese aviso es para todo que no solo para un sector de la capital sino para el Perú porque todo se va a iniciar cuando se lo reelejieron y poner un presidente que respalda al pueblo no que sirven del pueblo ellos saquean a las recursos naturales ok muchas gracias gracias por sus palabras vamos a seguir avanzando vamos a seguir recogiendo las impresiones por favor comparte la información porque es muy importante en estos momentos de repente si tú no puedes salir a manifestarte quizás de repente por trabajo por miedo presión de la familia pero de una u otra manera también puedes aportar en esta lucha compartiendo la información compartiendo viralizándolo con grupos de Whatsapp grupos de Facebook y así de esta manera esta noticia se hace más relevante a nivel nacional acá tenemos también nueva constitución la asamblea vía asamblea constituyente dice todas las voces del pueblo exige vamos a conversar ¿qué tal? como de las arres ¿cómo están? ¿desde dónde están viniendo caminando? acá de Zapayal desde Zapayal wow está lejos y se van hasta el centro de Lima sí van a saber las indicaciones de la policía porque no podemos simplemente en la escuela de policía bueno no hasta el centro hasta el centro ¿han visto algún tipo de posicionamiento de repente de parte de la policía? no, no todo cierto pacífica pacífica y así se va a mantener suponemos así es ¿qué es lo que están pidiendo ustedes como movimiento? la pronuncia de la justificadora Dina Waldoche y el cierre del congreso cierre del congreso nueva constitución también quiere nueva constitución ok muchas gracias muchas gracias acá tenemos representantes de este movimiento de esta constitución las voces del pueblo vamos a seguir avanzando tenemos colegas también que están que han llegado acá también colegas de la república que también están dando cobertura a esta información comparto la información hoy miércoles 19 de julio del año 2023 un día crucial para este régimen que pues muchos consideramos que es una dictadura acá vemos los manifestantes se están reuniendo acá y vamos a ver la policía también vemos la policía antimotines de algunos cuantos están acá también y patrulleros y motos que están viniendo acompañando a los manifestantes en este recorrido están están tomando aire en estos momentos ¿no? vamos a conversar con ellos agua están dando agua pero no es un personaje el chavo el ocho también en esta manifestación hola amigo ¿cómo está? buenas tardes estamos acá estamos acompañando a la marca de un rato vamos a hacia el centro del pergreso vamos a hacernos a la barra con su compañero ahorita gracias para ver gracias además separamos todas las veces con la barra por ver el casillo gracias señor ¿qué es lo que están buscando? ¿qué es lo que están pidiendo? para lluvia y todavía van a seguir caminando hasta el centro de la ciudad de Lima es muy importante comente comenta por favor comparte etiqueta a tus amigos es importante que todos comenten y de una otra manera compartan la información compañeros por favor acércense un poquito va a encantar un rato vamos a ver ahí está la policía también está hacia el otro lado lo está custodiando a manera de custodiar ahí está no les han hostigado solamente han estado presentes ellos ahí cuidando que todo se esté llevando con normalidad vemos hacia el otro lado también policías ahí vemos compañeros ahí vamos a estar como bien saben el día de hoy está programada una jornada de protesta nacional vemos también a nivel nacional también estábamos acá de la brigada ahí vamos a escuchar buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo está? de la brigada también acá haciéndose presente el día de hoy como en todas las marchas claro sí efectivamente como ustedes sabrán nosotros somos neutros ¿no? y estamos aquí para poder salvaguardar la vida de los autógenos es nuestro deber comentenos sobre tu experiencia en las marchas pasadas lamentablemente hubo represión por parte de la PNP también hacia nosotros porque nos quitaban la mochila de primeros auxilios nos metían golpes nos apaleaban también nos respetaban ojalá que esa vez sea distinto esperemos esperemos correr bien de todos los peruanos muchas gracias ¿hay más compañeros que se han disinuido como están haciendo? ahorita soy el único paramedico que estoy aquí acompañando a los hermanos manifestantes ya en el camino seguramente seguirán moviendo ok muchas gracias muchas gracias pero vamos a llegar totalmente descansados primero y segundo vamos a llegar tarde acá podemos ver vamos a vamos a conversar con algunos de ellos ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes comiéndanos un poco estamos en vivo indirecto a través de la red nacional de prensa de provincia nos estamos viendo a nivel nacional comiéndanos un poco sobre esta marcha y de dónde vienes caminando allá bueno buenas tardes con todos venimos desde Puente Piedra caminando desde Puente Piedra ¿cómo estás compañero? comiéndanos un poquito también desde dónde vienes en esa marcha ¿de dónde te has unido en la marcha? buenas tardes yo vengo de acá de Puente Piedra del mismo estado de Montana también ahí ¿qué estás pidiendo? ¿por qué estás marchando? bueno yo estoy marchando que renuncia porque no me representa como presidente no te representa no me representa ¿qué opinión tiene sobre el presidente Pedro Castillo? bueno opinión de él no tengo mucho pero sería bueno que lo restituyan y dijera que sea adelante del congreso y que cierre el congreso más que nada todo lo que pidimos los jóvenes es cierre del congreso y adelante elecciones y adelante elecciones a través de la restitución sí porque todas las cosas están caras ahorita somos negociantes tanto mi vecino acá somos vecinos ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a seguir conversando acá vamos a acá vemos mira con su bandera acá está te amo Perú dice vamos a conversar con la señora señora ¿cómo está? buenas tardes con su banderita te amo Perú estamos viendo el sacrificio que están haciendo ustedes específicamente en esta marcha comiéndonos un poquito desde dónde está viniendo caminando en la marcha nosotros venimos de Zapayal desde Zapayal de Zapayal a Puente y Piedra ¿sabes por qué estamos haciendo este sacrificio? por la señora Dina porque esa señora no reconoce sus errores no reconoce lo que ha hecho y encima de eso no quiere retirarse de congreso entonces ¿qué podemos hacer? no para mí pero yo hago por los nietos porque ellos mañana más tarde igual que yo van a sufrir igual que yo que estoy sufriendo ahora trabajo y no tengo nada más bien tengo que pagar impuestos impuestos ese es mi problema en el que yo estoy veniendo vemos con su bandera que dice te amo Perú tanto es el amor que en esos momentos ¿qué le dicen en su casa sus hijos de repente dirán mamá ¿por qué te vas a porque te vas a marchar mucho calor bueno a tu salud claro mis hijos no quiero mi hijo me dice mamita ¿por qué tú te vas? nosotros ya somos jóvenes ya podemos trabajar pero no es eso yo desde 12 años he venido de mi pueblo acá sufrir y hasta ahorita estoy sufriendo no es dable igualito van a ser mis hijos tampoco eso es todo muchas gracias muchas gracias bueno ustedes están escuchando vemos también la bandera de luto en señal de los hermanos que han fallecido vamos a a la presidenta que anda diciendo ¿quién los financiará? ¿por qué salen a marchar? ¿quién les paga? a este pueblo nadie nos paga compañeros nadie nos financia lo hacemos de corazón porque lo sentimos dejamos de trabajar dejamos de nuestra familia porque queremos que esta dictadura no siga matando a nuestra gente no siga tomando las instituciones y no siga llevando al país al desastre que lo está llevando y por eso no podemos bueno es lo que podemos comentar y mostrar estas imágenes en vivo y en directo a través de la red nacional de prensa de provincia acá vemos un grupo bueno las manifestaciones ya empezó hace ya algunas horas acá en la ciudad de Lima porque los manifestantes que ustedes están viendo detrás detrás mío pues vienen desde este Ancón y conforme se han ido avanzando los diferentes distritos se han ido adheriendo más personas pasando por este Puente Piedra Lomas de Caraballí y todos ellos hasta llegar a este punto estamos exactamente es muy cerca unos metros nada más en la intersección de la Panamericana Norte con el óvalo naranjal en estos momentos vamos están coordinando han descansado vemos personas inclusive de la tercera edad personas que también tienen dificultad para caminar hemos visto una una señora de avanzada pero a pesar de ello están en estos momentos aquí manifestándose acompañando y luchando por la democracia en un país que ellos consideran que no existe en estos momentos bueno no solamente ellos los diferentes medios internacionales han dicho que si estamos en una dictadura jueces supremos conocedores de la constitución han dicho que no estamos en un gobierno democrático sino que estamos en una dictadura organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos como Human Rights por ejemplo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entre otros pronunciamientos también han mostrado después del informe exhaustivo que ellos han hecho de que si en el Perú se han hecho violaciones de los derechos humanos y que la protesta es un derecho constitucional universal no solamente de los peruanos sino también de todos los ciudadanos a nivel mundial y dice dentro de la constitución no solamente el Perú dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos la Convención Universal de Derechos Humanos que también están están que velan por que se cumpla y se proteja a los seres humanos de la Junta